¡Aplausos para el Rayo McQueen! Muy bien, señoras y señores, siguiente piloto viene con su principal patrocinador, Tapicería Líder, con el número 2, el gran Michael. ¿De qué parte viene Michael? De acá, de San Cumbiachari. De San Cumbiachari, el piloto de San Cumbiachari. ¡Aplausos para Michael! ¡Aplausos para Michael! ¡El magnífico Michael Lai! Señoras y señores, siguiente piloto, atención, señoras y señores, con su patrocinador, Readers, el regidor 2026 de Joyería Bastidas. Nombre completo, hijo. Franco Paul Maquerwa. Franco Paul, ¿de qué parte eres de acá, de San Cumbiachari? Sí, de San Cumbiachari. ¿Representas a San Cumbiachari? ¡Claro, de San Cumbiachari! ¡Excelente! El número 1, el popular Shaggy. ¿Listo Shaggy? ¡Especito! Shaggy, ponte allá todavía. ¡Acomódate bien Shaggy! Él va a dar la partida, el míster va a dar la partida. Rayo McQueen, el muñeco diabólico, piloto de la roca, y Shaggy. Shaggy, un poquito más acá. ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Se va a dar la partida! ¡La canción de Rocky! ¡Levanta el volumen! ¡Señoras y señores! ¡La verdad a la partida! ¡Poto Karklox! ¡El primer día de competencia! ¡Espectacular! ¡Fenomenal partida! ¡Michael Light primero! ¡Señoras y señores! ¡El hombre del auto fantástico! ¡El piloto! ¡De San Cumbianchari! ¡Michael Light adelante! ¡Casaquilla color blanca! ¡Amigos del Perú, de Latinoamérica! ¡Del espacio estelar! ¡Plutón de turno, Saturno de Marte! ¡Aquí en Satipo, Perú! ¡Michael Light! ¡En la primera instancia! ¡50 kilómetros por hora! ¡Va corriendo Michael! ¡En la segunda instancia! ¡La Roca! ¡En el tercer lugar! ¡El muñeco diabólico! ¡En el quinto lugar! ¡Shaggy! ¡Va metiéndose rápidamente! ¡Michael Light! ¡Que va adelante! ¡Liderando las acciones! ¡Shaggy en el punto! ¡Va metiéndose rápidamente! ¡Michael! ¡Aparece el muñeco diabólico! ¡En el tercer lugar! ¡Va corriendo rápidamente! ¡Mete la atracción! ¡Aplica la velocidad! ¡Va corriendo por acá la Roca! ¡Lo está luchando! ¡El muñeco diabólico quiere el segundo! ¡Se va acercando lentamente! ¡Aquí viene rápidamente con Margarito! ¡Va corriendo rápidamente! ¡Se va metiendo por acá Marco Light! ¡Aplica la velocidad! ¡Se prepara el salto! ¡Michael Light! ¡Tremendo caballito espectacular de Michael Light! ¡Metiendo la torsita y miñita! ¡Corriendo rápidamente por el ángulo derecho! ¡Se va rápidamente por el costado! ¡Metiendo a fondo! ¡Rápidamente cruza! ¡Viene Michael Light! ¡Lo está luchando de una manera espectacular! ¡Michael primero! ¡Ahí está en la zona recta del circuito! ¡Se va metiendo rápidamente en el fondo! ¡Cruza rápidamente el puente! ¡Se va metiendo por el aguajal! ¡La lucha rápidamente Michael Light! ¡Tremenda destreza! ¡Calidad del piloto! ¡Aquí va metiendo rápidamente por acá Chaggy! ¡No parece Chaggy! ¡Señoras y señores! ¡Aquí viene Michael Light! ¡Michael Light en el salto espectacular de la meseta principal del circuito! ¡De San Cumbia Chari! ¡El Encanto de la Selva! ¡Aquí está Michael Light! ¡La velocidad absoluta! ¡Mientras tanto el muñeco diabólico! ¡Aquí quiere el segundo Huancayo! ¡Aquí está Huancayo! ¡Quiere el segundo! ¡Se ha tipo defendiendo! ¡Aparece la roja! ¡Vamos! ¡Aquí está el muñeco! ¡Aquí está el muñeco! ¡Vamos el muñeco! ¡Metiendo a fondo el muñeco! ¡Lo está luchando aquí en el segundo! ¡Aquí está el muñeco! ¡Mete la velocidad! ¡Apica la velocidad rápidamente en primera! ¡Ahora en segunda! ¡Allí está! ¡Mira del frente! ¡Cinco metros a la derecha! ¡Aquí está la velocidad! ¡Pone en primera! ¡Ahora en segunda! ¡Le está luchando de una manera espectacular! ¡Aquí viene el muñeco! ¡Atención Huancayo del Perú! ¡Tremenda competencia! ¡Michael Leic! ¡Cuidado! ¡A la última vuelta la mirada al fondo! ¡Aquí está el muñeco! ¡Velosísimo! ¡El Rayo McQueen no aparece! ¡Señoras y señores! ¡El Rayo McQueen parece que se metió al pantano! ¡Y no sale el Rayo McQueen! ¡Señoras y señores! ¡Parece que le están devorando los machos! ¡Lo devoran los machos! ¡Al Rayo McQueen! ¡Señoras y señores! ¡No aparece el Rayo McQueen! ¡Parece que los machos se los comieron a Rayo McQueen! ¡No aparece ni su sombra! ¡Adelante mi querido Popeye más Flow! ¡Flow! ¡Bueno! ¡El Rayo McQueen se lo llevó un relato! ¡Aquí está la lucha por el segundo lugar! ¡Aquí está el muñeco diabólico por detrás de la roca! ¡Muñeco diabólico quiere el segundo! ¡Quiere el segundo! ¡Atención Juan Caio! ¡El muñeco diabólico quiere! ¡Aquí está que el muñeco diabólico! ¡Vete toda la fuerza! ¡Aplicando la velocidad en la zona de la subida! ¡Aplica primero el choque al muñeco diabólico! ¡Apí está el muñeco diabólico! ¡Apí está el muñeco diabólico! ¡Qué muñequito con su copiloto Margarita! ¡Aprovechó! ¡Adelante! ¡Adelante el muñeco diabólico! ¡Adelante el muñeco diabólico! ¡Primero el Rayo McQueen! ¡Primero el Michael Light primero! ¡Y aquí está! ¡Aquí está el muñeco diabólico! ¡Vamos a recibir al muñeco! ¡Vamos a recibir al muñeco! ¡Aplausos para el muñeco! ¡Aplausos para Volcayo! ¡Esos aplausos amigos del Perú! ¡Qué competencia espectacular! ¡Qué tal choque con La Roca! ¡Puedo ver al Popeye! ¡Puedo ver al espectacular Popeye! ¡Tus comentarios! ¡Se prepara el siguiente grupo! ¡Se prepara el siguiente grupo! ¡Sí, sí! ¡Claro que hay un grupo más hoy! ¡Sí, hay un grupo más! ¡Ahora usted! ¡Hay un grupo más! ¡Hay un manudo! ¡Dale a los niños por acá! ¡Ahora el motocross! ¡Ahora el motocross! ¡Y la última manga le van a dar motocross! ¡Con ventas artificiales! ¡La mayoría! ¡Un grupo! ¡Mecánica nacional! ¡Ahora va a correr el transporte! ¡Oye! ¡Escúchame! ¡MX! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero ver la última manga! ¿Cuánto tiempo te falta? ¡Porque el motocross quiere que lo esperemos! ¡Ya está llegando! ¡Amortiguación! ¡Entonces! ¡En el motocross! ¡La única motocross que tiene este tipo de amortiguación! ¡Escúchame! ¡Vamos a ver! ¡Escúchame! ¡La creación! ¡Pero viente loco! ¡Vencen siempre ha sido el creador de los motocross! ¡Adiós al muñeco! ¡Le damos un aplauso! ¡Increíble! ¡Adiós al muñeco! ¡Un saludo! ¡Vamos a ver! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡A la audiencia! ¡A la audiencia! ¡El poder! ¡Bien zoso! ¡El poder! Te escucho, Popeye, más flow No, hay dos pilotos más que están quedando ¿Cuántos tenemos ahí en la gría? Tranquilo, espérate, tranquilo Tiene que registrarse, pero bien Tiene que firmar su distinción Hay que estar pendiente, hay un pilín Ok, tiene que estar pendiente, pilín, por favor Si va a entrar un piloto más Hay que registrarlo para saber de quién se trata De repente está viniendo de Fucalpa Con el tarapoto, porque los tarapotinos todavía no llegan No llegan todavía los tarapotinos Están en camino Están en camino Y esos tarapotinos son brutales Son una bestia Mañana será una masacre, es la verdad que sí La verdad que sí Ya estoy viendo que el día de mañana Será una masacre total En la competencia de Fucalpa Con la gran final Perfecto Con el número 667 El gran ¿Tu nombre dijo? Yandeni ¿Ah? Yandeni Yandeni ¿De qué parte es Yandeni? Pucará Pucará Aplausos para la gente de Pucará ¿Dónde queda Pucará, Yandeni? ¿Por dónde? ¿Por dónde queda Pucará? Por Zapapa Por Zapapa Muy bien Perfecto Su copiloto ¿Tu nombre? Yome Vamos Yome Mucha suerte Ok, éxito Perfecto Siguiente piloto Ignacio Con el número 98 ¿De qué parte Ignacio? Sangani 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 Muy bien ¿A quién le vas a dedicar la carrera? Sangani A mi hijito Dile hijito Te quiero mucho Te quiero mucho Te devuelvo el transporte Que es bueno Sando Eee Bye Bye